Doctor Chetcheri, llamada 217. Manifestarse no va contra la ley. Eso ya... Adam, ¿has terminado ya en la clínica? De momento. Bien. Ahora quiero saber de quién es ese cadáver. Ve a la comisaría y consigue su centro neuronal. Y Adam, si no puedes convencerlos para entrar, piensa en una retirada estratégica. Seguro que ha de haber otra entrada a un lado del edificio. No. 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 ¡Suscríbete al canal! Un incidente trágico y lamentable. Estaría encantado de poder reunirme con David Sarif en persona para ofrecerle mi más sincero apoyo y garantizarle que los ataques no guardan ninguna relación con el Frente por la humanidad. Sí, sí, espera un momento. Joder. ¿Jensen? Haas, qué sorpresa verte aquí. Sí, bueno, supongo que a ti se te da mejor eso de cuidarte que a mí. No tengo tiempo para esto. Tengo que entrar en el depósito. ¿Ah, sí? Olvídalo. Ignoro qué pasa con ese cadáver de abajo, pero mis órdenes vienen de arriba. No entra nadie. ¿Lo primero que me dices después de dos años es que quieres algo? ¿Prefieres que te lo ordene? Se te da muy bien seguir órdenes. ¡Oh, mierda! ¿Ahora me vienes con aires de superioridad? ¿Crees que me gusta esto? ¡Mírame! De comandante de los SWAT a Sargentucho en un recinto de mala muerte. No me hagas esto. Ya tengo bastante en casa. O sea que o vienes con una actitud mejor de lo habitual o puedes olvidarte de esto. Eres tú quien viene a mí. Vale, estás enfadado. Y tienes derecho. Te pongo en un compromiso, pero tengo que entrar en ese depósito. No dejaré que esto te perjudique. Siempre es un compromiso. No me lo puedo creer. Yo solo quiero rehacer mi vida y apareces tú. ¿Hasta cuándo? Sabes que en cuanto abra esa puerta se acabó todo. Tendré mucha suerte si solo me despiden por esto. ¿Realmente es tan importante? Sí, te juegas tu trabajo. Sí, te culparon a ti por lo que ocurrió en el pasado. Pero mira, necesito tu ayuda. Es importante. Te prometo que pase lo que pase, cuidaré de ti. Es bueno oír eso. Mira, estoy muy harto de que siempre me echen en cara ese incidente. Sí, yo maté a un chico. Era un aumentado, era un peligro, igual que tú. Debíamos proteger a la gente. No necesito que siempre me vayan criticando por eso. Todos cometemos errores, Wayne. Nadie te culpa por eso. Tienes que creerlo y saber perdonarte o nunca conseguirás dejarlo atrás. No, estoy listo. Hay algo que llevo esperando dos años para contarte. Tú tienes la culpa de todo. A la hora de la verdad, tú recibiste la orden de disparar y te negaste. Yo no tuve más remedio que hacerlo y tú te marchaste tan campante. Ahí todo se fue a la mierda cuando me abandonaste. Ya es parte del pasado, Wayne. Podemos dejarlo atrás. ¿En serio? Dios, bueno es saberlo. Es como... ¡Qué alivio! No me lo puedo creer. ¿Sabes qué? Puedes entrar. Los chicos no te molestarán. Y Adam... Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Modificado? ¿Con qué? Una unidad injertada. Pero no la he mirado. Ultravioleta, es ultravioleta. Y no quiero buscaros las cosquillas en asuntos de seguridad nacional, chicos. Todo tuyo. El centro está separado. Lo he dejado en el cráneo, como ordenasteis. Y ahora, si me perdonas, tengo papeleo que hacer. Ya tengo el centro neuronal. Parece que lo han modificado con una unidad injertada. Pritchard debería verlo. No, no lo traigas aquí. Frank no ha terminado de hacer su diagnóstico. Y no me voy a arriesgar a conectar ningún aparato a nuestras redes hasta que acabe. Sobre todo si es tecnología militar. ¿Qué quiere que haga? Lleva el centro a tu apartamento. Frank contactará contigo. Lleva el centro a tu apartamento. Lleva el centro a tu apartamento. Lleva el centro a tu apartamento. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. El señor Darrow se ha negado en varias ocasiones a concederlo. Hola, ¿cómo estás? En directo, desde Paikus. No empieces con tu rollo liberal. El señor Darrow se ha negado en varias ocasiones. Bienvenido a la línea. No empieces con tu rollo liberal. No empieces con tu rollo liberal. A nadie le gusta la arrogancia. David Sarif ha mantenido a flote esta ciudad del sol durante los últimos 15 años. ¿Dónde te metes, Jensen? No tengo toda la noche. Hola, Pritchard. Ya casi estoy en mi apartamento. Bueno, pues cuando llegues, conecta el centro neuronal a tu ordenador. He creado un pasillo seguro y lo controlaré a distancia. ¿Tienes acceso a mi ordenador personal? ¿Quién te crees que configuró tus protocolos de seguridad? Bienvenido, señor Jensen. Pritchard, ¿está conectado? Lo sé. Ahora calla y deja que me concentre. Necesito su nombre, Pritchard. No todo su historial genético. Esto no es su ADN. Son los datos que estaba intentando robarnos antes de... Por Dios, Jensen. Tu hacker kamikaze no se suicidó. Es obvio que tú no viste sus sesos desparmados. No, no. Es que no lo comprendes. La unidad injertada en este chip modificado permite que alguien te controle. Te convierten literalmente en un servidor humano. Así que no trabajaba solo. Alguien hacía el asalto real desde fuera. Exacto. Y fuera quien fuera, intentó ocultar su ubicación mediante varios satélites. Pero puede que lo haya rastreado. Toma nota. Un polígono industrial abandonado. Highland Park. Consigue la dirección. Si tenemos suerte, el jefe de esos terroristas aún sigue ahí. Adam, soy David. Deje que lo adivine. Me envía a Highland Park. Aún no. Frank ha descubierto cómo han abierto nuestro sistema. Hay una transmisión persistente que proviene de Terrelick Row. ¿En el territorio de la banda? Bueno, nuestro amigo se hacía pasar por Antiaumen. ¿Qué mejor escondite que entre los bolers de Terrelick Row? Ya. Voy de camino. Restableciendo sistema de seguridad. Hasta pronto, señor Jensen. Hasta pronto, señor Jensen. Jensen, sería de agradecer que les dijeras a tus soplones que usaran medios más convencionales de ponerse en contacto contigo. ¿De qué me estás hablando, Richard? He encontrado un mensaje clavado en tu puerta. Choyo. Callejón de Bagley Avenue. Ezequiel. Es nuestro territorio. Ni lo intentes. Salí de allí. Tranquila, nena. Iré para recogerte. ¿Estás más cara? ¿Crees que te van a dejar entrar como si aquello fuera tuyo? Hay una entrada en el tercer piso del edificio contigo, pero si puedes... ¿Sabes que Polly vuelve a meterse? Sí, ¿y qué? Va a acabar matándose con esa mierda. No te me acerques más, Saunen. No te acerques más, chulo. ¡Otrás! ¡Vamos, vamos! No te acerques más, no te acerques más, no te acerques más. No te acerques más. No te acerques más. ¿Qué se te ofrece, Francis? Ya sabes por qué te estoy llamando. ¿Por esa transmisión que está burlando toda nuestra seguridad? Es lo que abre una puerta trasera en nuestra red. Nadie estará a salvo hasta que encuentres la antena que la envía y la desactives. Por ti, lo que sea. Gracias. 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 Sagar ha manifestado su deseo de comparecer ante la Asamblea General junto a David Sully haciendo causa común para llegar a un acuerdo. Gracias. 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 Acceso denegado. Acceso concedido. Gracias. ¿Sigue abierta esa puerta trasera? No. Buen trabajo. Frank ha informado de que todo está bien. Es hora de encontrar a los bastardos que nos atacaron. Farida, ¿me escuchas? A la escucha, jefe. Jensen. ¿Me recibes? Alto y claro. Quédate cerca de la antena. Pritchard me ha enviado las coordenadas. Ahora mismo paso a recogerte. ¡Vamos! Sí, vamos Genial, aeropuerto de Detroit, aquí...